Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca desgracia Una poca desgracia y otra cosita y arriba y arriba Ahí arriba, ahí arriba por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Para subir al cielo, para subir al cielo se necesita una escalera larga Una escalera larga y otra cosita y arriba y arriba Ahí arriba y arriba contigo iré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba, bamba